Mis palabras de ánimo para otras mujeres que quieren lanzar su negocio es, recuerden que sí se puede, que quizás haya una pelea adelante, pero se puede lograr y Prospera les ofrece los recursos necesarios para poder empezar y aprender de lo que quizás ustedes tienen muchas dudas. ¿Qué le diría yo a la siguiente persona? Que Prospera ofrece sinceramente un pasaje a una nueva vida, con sabiduría, con trabajo y con visión, todo se puede y sigan adelante.